Bueno, estamos en el paraje La Selva, conocido como el barrio de los Moyano, con el permiso del señor Moyano que está acá con nosotros. Así que bueno, contarles que en esta localidad estamos llevando adelante una obra de extendido de línea rural, donde vamos a brindar la energía eléctrica a seis familias que viven acá en este paraje. Una obra que para ellos es muy valorada, muy esperada, porque hace muchos años que se viene trabajando en esto. Pero bueno, ahora gracias a Dios, con un programa de la provincia que es el FER, estamos llevando adelante esto y ya tenemos avanzada la obra. Nos faltaría nomás el tendido de baja y la conexión a las familias. Pero bueno, en breve, digamos, en próximos días tendríamos que tener la obra culminada. ¿Son 20 y pico de kilómetros hasta acá? Sí, desde el Arasá tendríamos más o menos un 15 kilómetros, pero el tendido que se va a hacer son de tres kilómetros. Es tres kilómetros de la conexión que ya existe, pero desde el Arasá estamos más o menos a esa distancia, un 12, 15 kilómetros. Por ahora, con fotovoltaico, digamos. Exacto. Por ahora, lo que ellos tienen en particular, cada uno de su casa, se brindan energía con energía solar. Tenemos una bomba solar instalada que instalamos desde la comuna para que tengan agua, digamos, porque era también una localidad que no contaban con agua, se les proveía agua con tanque desde la comuna. Bueno, logramos hacerle una perforación, se les puso una bomba solar para que puedan tener agua, digamos, corriente en todas las viviendas de la localidad. Sin lugar a dudas, digo, una gran obra para las familias que viven acá, ¿no? Sí, seguro, seguro. Primero el agua, que es algo esencial. Y bueno, hoy pensar que hay gente que todavía no cuenta con la luz eléctrica es algo que le va a cambiar rotundamente la forma de vivir, ¿no? Porque la electricidad te da muchas comodidades que por ahí uno se ve privado al no tenerlo. Claro. Y se viene la fiesta de la escuela. Sí, aparte los invitamos a todos, el próximo domingo la gente de la selva está organizando un reencuentro para todos los pobladores de la zona que se han ido por circunstancias de la vida a trabajar afuera y todo eso, así que están armando un espectáculo muy lindo, un festival, y por lo que uno ve el clima va a estar muy bueno, así que están todos invitados y los esperamos el domingo a pasar una tarde muy linda acá en el paraje de la selva. ¿Un paraje que es netamente ganadero, leña, carbón? Sí, sí, o sea, hay agricultura, ganadería bastante mixto, digamos, y también hay gente que se dedica a hacer carbón, leña, ladrillo, digamos, un poco de hacer edificación de cosas para poder tener un recurso, ¿no? Un poco de todo, digamos, para que todo aporte, digamos, a la vida cotidiana de la familia. Seguramente antes había más gente que ahora, obviamente. Sí, sí, seguro, seguro. Mucha gente, por falta de oportunidades como esta misma, que es la energía, donde por ahí te ves limitado a un montón de cosas, la gente emigró a los pueblos o a las ciudades buscando un mejor porvenir, digamos, a su familia. Así que sí, esto, la gente del campo se fue muchísimo por falta de estas comodidades que en el campo no las tenían.